¿Cómo está la situación de los hospitales públicos? ¿Cómo está la situación de los hospitales públicos? ¿Cómo está la situación de los hospitales públicos públicos? Entre los proveedores que no cotizan los insumos porque el gobierno provincial no les paga o porque cotizan un 300% más y las condiciones de violencia, violencia interna y violencia externa, la mayor cantidad de demanda y de exclusión social hacen en este momento, realmente la salud está sostenida por los trabajadores y por los pacientes que como siempre decimos cada vez son más pacientes porque realmente el nivel de comprensión que tenemos de los pacientes hacia nosotros, hacia nuestras medidas es muy fuerte y muy importante y creo que por eso seguimos, seguimos sosteniéndolo, seguimos estando y seguimos tratando con lo que hay, brindarle la mejor atención posible.